Y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Aquí en el Centro de Eventos Paisaje de Sol en Valledupar, el ministro William Fernando Camargo y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, junto a los alcaldes del Cesar, realizaron mesas de trabajo para priorizar temas de transporte en el departamento. Parte un poco de la tarea que por instrucción del presidente estamos desarrollando en los territorios es justamente a puertas de la aprobación de planes de desarrollo departamentales y municipales, acordar el paquete de proyectos estratégicos que en el nivel subregional se considera importante. Como Sergio Andrés Trillo, fue identificado el hombre asesinado a bala en medio de un ataque sicarial la mañana de este jueves 11 de abril en el barrio El Páramo, de Valledupar. Según los primeros reportes, este se encontraba con otro hombre identificado como Joicer Muñoz Rojas en la Manzana 12 de dicho sector, cuando fueron abordados por sicarios quienes se movilizaban en motocicletas, los cuales los atacaron con arma de fuego en repetidas ocasiones, sin mediar palabras y dándose a la huida. El pueblo Yupa manifiesta que Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación los dejó solos en la tragedia donde murieron cinco indígenas menores de edad, miembros de una misma familia, en hechos ocurridos el pasado 24 de marzo, en el resguardo Iroca, en la serranía del Perijá. Queremos romper las relaciones con la justicia colombiana porque en realidad no tienen credibilidad, no nos han dado ningún resultado positivo, nos han negado hasta la medicina legal, no hemos tenido respuesta, entonces pues le solicitamos a nivel central a la Fiscalía de Bogotá y al presidente que asuma esta responsabilidad como gobierno responsable, porque no son animales que fallecieron, fueron unos niños seres humanos y quienes también tenemos derecho a la vida. Oscar David Coques, barcas negras alias Kiribi, hincha de la Unión Magdalena, asesinado con arma de fuego en cercanías a la urbanización Don Miguel, al norte de Valledupar, se fugó de la permanente central de la policía en el año 2016, donde se encontraba preso por el delito de hurto calificado. La víctima fue abordada por un sujeto que sin mediar palabras le disparó a la altura de la cabeza dejándolo tendido en el suelo. El alcalde del municipio de Becerril, Fabián Martínez, rindió informe de gestión de los primeros 100 días de su mandato. Tuve una conversación hace dos días con la ministra de Educación, donde vamos a traer la Universidad Nueva Granada al municipio de Becerril. Estamos ya organizando una vía circunvalar para así también ayudar al crecimiento del municipio de Becerril. A partir del 17 de este mes vamos a empezar con el transporte escolar. Ya gracias a la gobernación tenemos la alimentación escolar de los niños y venimos trabajando en cada una de las veredas del municipio para que nuestros campesinos puedan tener un futuro mejor. Ya gracias a Dios logramos también ante la ministra de Vivienda organizar 300 viviendas, Vipa, donde el municipio va a colocar 20 millones de pesos y el Estado va a colocar 40. Valle Dupar se sumó a la protesta en la región Caribe contra Finia por los excesos de facturación en el servicio de energía eléctrica. Tengo 11 años de vivir ahí en Villacorelca y siempre me llegaba la factura de 56, 74 mil pesos. De enero para acá me llegó una factura de 7 millones 574 mil pesos, un estrato 2. Necesitamos que se modifiquen las resoluciones de la CREP, porque las altas tarifas están generando una explosión social en la ciudad de Valle Dupar. Bueno, una vez más vemos la prepotencia del CIVA ante la Asamblea del Departamento del Cesar y esta comunidad que hoy estaba inquieta. La gerente del CIVA, Catriz Zamorelli, no asistió al debate de control político convocado por la Asamblea Departamental. Por cada uno de los puntos, por solucionar en el cuestionario que se le había pasado. Alianza FC quiere ganar en Brasil. El equipo Vallenato se enfrentará este jueves 11 de abril a las 7 de la noche contra Cruzeiro en el Estadio Mineirao por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Tribunal Superior de Bogotá ordena a la Fiscalía reabrir el proceso penal en contra de Cielo Jérico, ex primera dama del Departamento del Cesar, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Dos soldados del Ejército Nacional se encuentran gravemente heridos luego de ser arrollados por un vehículo cuando se desplazaban en una motocicleta en el Corregimiento La Palma, jurisdicción de San Alberto, el pasado 10 de abril. En las aguas de Ibirico, el alcalde Leonardo Hernández presentó informe de gestión de los primeros 100 días. La Casa de la Juventud la encontramos en este estado también bastante deteriorada. La Villa Deportiva, la Cancha, en la Villa Olímpica hay una piscina que está como criadero de mosquitos y de sapos. Y la antigua alcaldía también la encontramos en ese estado, como ustedes lo están observando y ustedes lo observan como comunidad. Y hay algo que nosotros tenemos como filosofía en la administración de los buenos tiempos es que queremos darle terminación exitosa a cada una de las obras, más bien a cada uno de los chicharrones que nos dejó la administración anterior. Y para eso nosotros hemos venido trabajando con mucha responsabilidad. Yo sí quiero que ustedes sepan algo y es que a pesar de que encontramos proyectos que estaban a punto de convertirse en elefantes blancos, los hemos ido levantando poco a poco, como es el tema de las viviendas rurales. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Comunidad Estudiantil del Colegio Nelson Mandela de Valledupar protesta pacíficamente por la falta de ventiladores en la institución educativa. A la Universidad de Merechica como estudiante necesitamos un aula apta para nuestro estudio. No tenemos abanicos, hay muchachos aquí que sufren de asma. La comunidad del sector villadariana de Valledupar manifiesta inconformidad por los puntos de recolección de basura autorizados por la administración municipal. No solamente afecta a Villadariana, a 4 o 5 barrios más está afectando, entonces no estamos de acuerdo con que imponga ese botadero de poda de árboles que mañana más tarde se va a convertir en un botadero de basura. El acordeonero John Moreno se prepara para presentarse en el Festival Vallenato participando en la categoría Rey Aficionado. Bueno, mis expectativas es luchar la corona, ya este es mi cuarto año participando, hemos hecho un buen trabajo, me llevo preparando alrededor de un año junto con el maestro Juan José Granado y bueno, veremos con todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!